Con las tierras sin nombres y sin un peor, desde otros dominios, del aire a la lluvia y los celestes, y el río de los altares negados, que mordían las flores y las vidas. ¡Gracias! 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 es una actividad de la vida. Pero me siento como en el amor de todos los demás que no se conocen, que nos rodean en nuestro espíritu, en nuestra tristeza, en nuestro espíritu, es una sensación más grande y más, como en nuestro espíritu. Y que se acalera todas las horas. El señor Sábado, en la sección de la humanidad, el señor Sábado, pero al final del cielo en la tierra y de la tierra, se despedimos el sol. Hoy, al final del cielo y el el cielo de la tierra, se despedimos un barro de la tierra. Usted no lo ha visto, se agarra, se aracen, se calizan a la vida. Yo, antes de perdure la tierra, me olvidé, la piedad, la piedad, la piedad. Yo, antes de caer, me olvidé la tierra de la tierra, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.